Ya está un poco tarde, ya tendría que estar dormido, pero bueno, hay que echarle adelante que lo que viene es así, de vez en cuando. Ok, bueno, veo que ya hay bastantes participantes, vamos a comenzar ya. Hola, este día vamos a hablar un poco el tema de áreas, los tipos de áreas con los que vamos a trabajar, alguna serie de ejercicios, siempre las mismas recomendaciones, por favor, que pongan el 100% de la atención, si tienen algún celular ahí que lo esté distrayendo con el WhatsApp, pues háganlo a un ladito, por favor, ya que este tema es muy importante y bastante interesante, donde se tiene que tomar en cuenta muchos factores, ¿verdad?, para la ejecución de los ejercicios y llegar al resultado esperado. Igual, de la misma manera, pues, siempre decir, yo sé que hay varios que veo ahí los nombres que han seguido las videoconferencias de matemática que yo he dado y siempre recordarles de que en todos los ejercicios de matemática está integrado la parte de la factorización, así que es muy importante que los que manejen la factorización, ¿verdad?, como, así como, que no lo olviden, así como no olviden el celular, ¿verdad?, cada vez que van, ya sea, al colegio de un amigo, entonces eso es lo importante. Déjenme cargar la presentación para que comencemos y les voy a compartir mi pantalla. ¿Ustedes me confirman, por favor, cuando ya la puedan ver? ¿Logran ver mi pantalla? Sí, ya se logra ver. Excelente, voy a cerrar el video, ¿verdad?, para que no tengamos problemas en la interacción, ¿verdad?, y que el interrumpo no se está más lento. Ok, pues, aquí vamos. Pues, como les venía diciendo, este día vamos a hablar un poquito del tema de áreas, que es lo que vamos a tomar en cuenta y considerar. También, por favor, pues, si tienen alguna duda, consulten alguno de los ejercicios, siempre las mismas recomendaciones para que me hagan las preguntas, ¿verdad?, del ejercicio que estamos viendo, pues, y podérselas aclarar si tienen o no, algo no les quedó claro. Generalmente, el tema de las áreas es muy, muy, muy sencillo. Lo que tienen que fijarse, tal vez lo complicado es que se coman algún valor, algún dato, ¿verdad? Un tip, antes de que comencemos las áreas, es muy importante que cuando ustedes estén teniendo el resultado de un área, o sea, de un círculo, de un rectángulo, de un trapecio, de un triángulo, no olvidar nunca ponerle las unidades. Eso es muy importante porque si ustedes no le ponen las unidades en el resultado, pues, pues, la respuesta estaría mala, ¿sí? Y esto no lo digo por el examen que vamos a tener o el examen de admisión que ustedes van a tener dentro de poco, sino más bien cuando ya estén en la universidad, estén llevando matemáticas, ahí les van a exigir, por ejemplo, en la parte de física. Les van a exigir muchísimo que pongan las unidades porque ahí pierden la mitad de un punto si no ponen las unidades, entonces, eso se toma muy en cuenta, ¿ok? ¿Qué vamos a ver? Pues, los temas que vamos a ver, que son las áreas, hablar un poquito de las áreas, qué es lo que se calcula, qué es lo que se pretende obtener con la parte de las áreas. Vamos a obtener o vamos a hacer ejercicio de área, o cómo obtener el área de un rectángulo, precisamente, vamos a trabajar también el área de un triángulo, qué es lo que deben de tomar en cuenta y cuáles son los puntos a fijarse mucho cuando estén resolviendo los ejercicios. Igual, decirles de que Kevin está anotando a las personas que participan, yo sé que en todas las anteriores generalmente son tres, cuatro personas, ¿verdad? De todos los que ingresan, pues es muy bonito que todos participen porque pues se ve que el entusiasmo que ustedes pueden tener también con la materia, y eso es muy bueno. Igual, eso es, por ejemplo, cuando estén en las universidades, o creo que ya en su bachillerato, pues los profesores les exigen que pregunten, ¿verdad? Yo imagino que les dan punto a los que participan, y eso es muy importante y no deben de perderlo nunca, ¿sí? Cuando ya estén trabajando van a ver que es muy importante también participar en las reuniones laborales, por ejemplo. Eso es de vital importancia. Si uno se queda callado siempre, es muy bueno. Así que, tómenlo en cuenta. Vamos a trabajar un poco también el área de un círculo y hacer una serie de problemas que ustedes deben de tomar en cuenta cuando estemos trabajando con el área de un círculo, ¿ok? Pues, el tema de áreas es cualquier superficie plana, de lados rectos, ¿verdad? Cualquier polígono, triángulo, en el cual se puede calcular su área como la suma, y se puede calcular su área como suma de las áreas de los triángulos en las que se descompone, ¿sí? Cuando vayamos haciendo los ejercicios, a mí me gusta tocar un poco teoría más la práctica, porque entonces cuando tengamos la teoría pues vamos a entender muy bien de qué trata, ¿verdad? Lo que estamos trabajando en ese momento. Así que es muy importante, como les repito, la teoría, porque eso es lo que nos lleva a entender los problemas que vamos haciendo. La matemática es mecánica, es cierto, pero debemos de entender muy bien también y manejar muy bien la teoría, ¿sí? A continuación, yo les voy a mostrar, ya se los voy a mandar igual por el Skype. Estas son las fórmulas que ustedes deben, para mí, de memorizarse, ¿sí? Antes del examen, ¿por qué? Porque estas son las fórmulas para el cálculo de áreas de diferentes tipos de de perímetros, ¿verdad? O de áreas, tenemos el área de un cuadrado, un rectángulo, un rectángulo, paralelogramo, triángulo, trapecio, círculo, polígono y un rombo. Deben de tomarla muy en cuenta, voy a ver si se los puedo mandar. Vamos a ver, déjenme ver si puedo yo mandarles un archivo, si no, pues se los voy a... Por acá, compartir archivos... A ver, quiero ver si puedo compartir este archivo, vamos a ver. Vamos a ver si veo. No, no me lo permite. Bueno, voy a ver si se los mando por correo para que ustedes se lo aprendan, ¿verdad? Y que lo tengan presente al momento de estar haciendo los ejercicios. No sé, Kevin, si realmente en el examen les van a permitir que lleven, o se las tienen que llevar memorizadas, me imagino, ¿verdad? Para que no... Lo único que permiten llevar es un lapicero, y nada más, no uso de calculadoras, para nada. Ok. Y se les asigna un lápiz el día de la prueba, así que no se permite nada más. Ok, entonces, por favor memorícenlas, porque es muy importante que las tomen en cuenta al momento de tener un problema. Ahí van a ver lo que yo les voy a poner a continuación, que es muy importante que conozcamos. No se preocupen en memorizarlas ahorita, ya que en los ejercicios yo les voy a ir poniendo qué fórmula vamos a ocupar, ¿verdad? Y ya van a ver que es muy importante, ¿sí? Entonces, estas son las fórmulas de las áreas, según la figura geométrica que nos soliciten a nosotros obtener el área, o el perímetro que ellos recorren, ¿verdad? Ya van a ver más adelante qué significa cada uno de los conceptos que yo les estoy hablando. Ok, pues entonces tenemos el área de un rectángulo. Y el siguiente ejemplo es que debemos de calcular el área de la siguiente superficie, tomando en cuenta el metro cuadrado como unidad de medida. Como les repito, a mí me encanta muchísimo de que cada uno de ustedes participen, por eso es que a mí me gusta preguntar, ¿sí? Para ver entonces cómo... Ok, tenemos el siguiente rectángulo y nos está pidiendo el ejercicio que obtengamos el área de ese rectángulo. De hecho, es la fórmula más fácil que puede existir, pero, ojo, mucho cuidado, ¿sí? Cuando estén resolviendo los ejercicios. Entonces tenemos... ¿Vean? Nos está pidiendo el área, ¿verdad? Y yo tengo de que... Valen los lados, uno vale 3 metros, ¿verdad? Y el otro vale 6 metros, ¿sí? Entonces nos están pidiendo que obtengamos el valor de todo lo que yo tengo subrayado o pintado de rojo. Ese es el área de un rectángulo. Entonces sabemos de que el área de un rectángulo es igual... O la fórmula es igual a que yo tenga base por altura. Si pueden ver, es una simple multiplicación. Lo único que yo debo de saber y conocer son... La base, el valor de la base, por la altura. ¿Ok? Entonces agrego los valores, una fórmula que yo ya tengo. Y si pueden ver, voy a multiplicar 6 metros, que es la base, por 3 metros, ¿sí? Y el resultado del área de este rectángulo es de 18 metros cuadrados. Ojo, por favor, nunca se les olviden las unidades. Ya van a ver, si algún día ustedes están resolviendo ejercicios y no le ponen las unidades, posiblemente, o les ponen medio punto, aunque el resultado sea, si ustedes ponen solo 18, lo más seguro el profesor les va a poner de aquí que 18, que manzanas, peras, carros. Entonces deben de tomar muy en cuenta las unidades. Generalmente, leímos el concepto anterior, las áreas están representadas por la unidad elevada al cuadrado. Cuando me refiero a la unidad, aquí pueden ser centímetros, metros, kilómetros, millas. ¿Verdad? Entonces, ojo con las unidades. Y si pueden ver, bien fácil el ejercicio, pues aquí no tenemos mucha complicación. Veamos el siguiente. Este ejercicio quiero que ustedes lo hagan, por favor, y que obtengan el área del siguiente rectángulo. Y les voy a dar un minuto, para que me digan cuál es el resultado. 798 centímetros. Está malo. Si me ha dicho, está malo. A ver, ¿quién más? 798 centímetros cuadrados. Excelente. Ese sí está bueno, ¿ya ves? ¿Por qué les dije que tomen muy en cuenta las unidades? Y bien fácil de perderse, ¿sí? Centímetro por centímetro es equivalente a que yo tenga centímetro cuadrado. ¿Ya? Yo solo multiplico 21 por 38. Tengo. Vean el resultado que me está dando. Ojo, puede hacer de que en la respuesta del examen aparezca 7.98 metros cuadrados. Pero las unidades que a ustedes les están dando, inicialmente está en centímetros. ¿Sí? Entonces ya saben cómo deben de hacer la conversión de centímetros a metros o de metros a centímetros. Ojo y mucho ojo con eso. No se vayan a ir también en el buen salvadoreño, en la chicaguita, ¿verdad? Ojo con eso. Aquí pues tenemos que presente que estamos multiplicando la base por la altura y el resultado no lo están poniendo en centímetro cuadrado y al que le dio eso pues está perfecto y excelente. Pero puede hacer que las respuestas estén representadas en pie cuadrado, metros cuadrados, pulgadas cuadradas. Ojo, deben de también, por favor, aprenderse a qué equivale. Entonces, puede hacer que sí, puede hacer que no, pero bien dicen, ¿verdad? Soldado avisado o muere en guerra, dicen, ¿verdad? Entonces, ojo también con eso porque puede pasar. ¿Sí? Ok, fácil, ¿verdad? Ahora vamos al área de un triángulo. Si pueden ver el área de un triángulo, la fórmula es de la siguiente manera. Es un medio de la base por la altura. Pueden ver pues que estoy representando yo en el triángulo. Es prácticamente que corte yo un rectángulo, ¿verdad? De punta a punta, ¿verdad? Y están calculando prácticamente la mitad, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo. Entonces, ojo, el rectángulo no está dividido entre dos, ¿verdad? El triángulo, la única diferencia es que lo vamos a dividir entre dos, ¿sí? Entonces sabemos que el área de un triángulo es base por altura entre dos, ¿sí? Fácil, ¿sí? Y, pues, apréndanse, como les repito, esas fórmulas, ¿sí? Ok, entonces quisiera que me regalaran la respuesta de este ejercicio. ¿Cuánto da? Ok, ¿alguien más? Les van ganando, por ejemplo, Eric me puso seis. Carlos Mahano también me puso seis. Ok. Yo hice algo premeditado. Yo no le puse unidades al triángulo, ¿ya? Pero la persona que me dijo seis centímetros cuadrados, está bueno. Los que solo me pusieron seis, pues estaría malo. Porque aquí podemos, y el que me diga seis metros cuadrados, también está bueno. ¿Sí? Porque toda área siempre, sí y solo sí, debe estar representado por un valor, ¿verdad? Es decir, una variable. ¿Sí? Entonces, solo los que me pusieron seis, pues, si yo fuera el que calificara el examen, yo se los pondría malo. ¿Ya? Y el que me dijo centímetros cuadrados o metros cuadrados, está bueno. Porque sí, yo no le puse unidades, ¿ya? Pero lo hice adrede para ver qué era lo que ponían ustedes. ¿Sí? Entonces, yo le, a mí me dio seis metros cuadrados porque yo le puse a las unidades como metros. Pero el que tomó centímetros, también está bien, ¿verdad? Ya que lo puse sin, sin variable. ¿Sí? Entonces, ahí no nos perdemos. Tenemos que el área de este triángulo es seis metros cuadrados. Entonces, ustedes ya saben de que todo triángulo que ustedes tengan y les estén pidiendo el área, pues, esa sería la fórmula. ¿Ok? Vamos al siguiente ejercicio. ¿Quién me ayuda con este? Yo quiero sacar, ¿verdad? El área total de esos dos triángulos que tengo ahí. Donde la altura vale H. La base del área 1 vale M. La base total de los dos, de las dos áreas vale A. ¿Ya? Entonces, quisiera que me ayudaran con ese ejercicio. Ojo, no tiene valores numéricos. O sea, solo sabemos que su altura vale H. La base del área 1 vale M. La base total del área 1 con el área 2 vale A. Entonces, hoy necesito yo obtener el área total de ese triángulo. Te voy a dar cinco minutos para que lo resuelvan. Adelante, chicos. ¿Es el área total? El área total, correcto. Es A minúscula por H sobre dos unidades cuadradas. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más le da eso? ¿Alguien más le da eso? Si es la base total, es A minúscula. ¿El área total? La área, no, la base total. La A minúscula. Ok. Por la altura, sobre dos, y serían unidades cuadradas. Ok. ¿Alguien más le da eso? Ojo con el compañero que les acaba de dar la respuesta, ¿verdad? Más seguro ha estudiado lo que es decir. ¿Sí? ¿Alguien más le da eso? Ok. Voy a dar la respuesta. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más por ahí? A por H sobre dos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Excelente. Ok. Pues ya tengo varios de ustedes. Hoy yo les voy a dar el cómo es que llegamos, ¿verdad? A obtener el resultado que están escribiendo ahí los chicos. ¿Sí? Sería de la siguiente manera. Yo sé que el área 1... Ojo, imagínense que les preguntaran a ustedes que dejen constancia de dónde tienen ese valor que están poniendo. Tengan que hacerlo así. El área total es igual a la sumatoria de las dos áreas, ¿verdad? Área 1 más área 2, ¿sí? Yo sé que ya conozco estos valores, aunque no conozca el valor de la base del área 2, pero lo puedo descomponer. Entonces tengo que ver, entonces tengo que el valor de área 1 es igual a M por H, ¿verdad? Todo sobre 2 y me queda que el área 1 es equivalente a que yo tenga un medio de M por H. Ojo, unidades cuadradas, como dijo el compañero allá. Y el área 2 va a ser igual a que yo tenga la mitad, ¿verdad? O un medio de la altura por el valor de la base total menos el valor de la base del área 1. Bueno, si a mí me preguntaran cuál es el valor de la base 2, ¿verdad? O de la base del área 2, pues solo restaría, ¿verdad? A menos M y te obtengo el valor N, por decirle así. ¿Ok? Entonces, como ya tengo la fórmula, ahora sumo. El A2 es igual, o hago la ley distributiva, multiplico todo esto por esto, ¿verdad? Un medio de A por H menos un medio de H por M. Ese es el valor del área 2, ¿sí? Si nos pidiesen que dejáramos constancia, por eso es que aquí les estoy reserviendo el ejercicio. ¿Sí? Entonces, tendríamos la sumatoria, pueden ver de A1, pero si pueden ver aquí está sumando y aquí estoy restando, ¿sí? Entonces, estos dos valores se van y me queda que el área total es igual a la mitad de toda la base total sobre H, que es la altura. Entonces, esa sería el área total de este ejercicio. O sea, ¿alguien iba a decirme algo por ahí? ¿Hola, hola? Unidades al cuadrado, ¿sí? Ojo, no olviden eso. Entonces, los que llegaron a esta solución y dejando constancia de él mismo, pues eso sería, vea, el procedimiento, ¿sí? Ahora, sabemos que el área de un triángulo cualquiera es igual a la mitad del producto de la longitud de la base por la longitud de su altura. Así es simple. Es el concepto que nosotros debemos de entender y saber a qué nos estamos preocupando tengamos o nos estén solicitando el área de un triángulo. Ok, ¿quién me ayuda con el siguiente ejercicio? Calcúlenme el área, por favor. Y las unidades son metros. Ok. 63 metros cuadrados. ¿Cuánto? 63 metros cuadrados. ¿83? No, 63. 63. Ah, 63. 63. Ok. ¿Alguien más? ¿Le da lo que nos dice la compañera ahí? ¿126 metros cuadrados? ¿126 metros cuadrados? ¿Le da? ¿Alguien por ahí? Ojo con las fórmulas. Cuando tengamos un triángulo, ojo con las fórmulas. Por favor, manejen bien las fórmulas. Tienen que aprenderse las fórmulas y manejarlas muy bien. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Le da 63? O lo que dijo, 63 metros cuadrados. Ok. ¿Alguien más? Entonces, pueden ver, esta sería la respuesta. ¿Sí? Tenemos un ejercicio de la misma manera que vimos anteriormente. ¿Verdad? Ojo con la persona que me dijo un valor diferente, 63. Posiblemente que no lo haya dividido entre 2. Ojo, la fórmula nos dice que el área de un triángulo va a ser siempre la mitad de su base. ¿Verdad? Ya sea total. De su base total. Por la altura. ¿Sí? Y las unidades siempre al cuadrado. ¿Ya? Entonces, qué bueno a todos los que les dio. Si pueden ver, muy fácil. ¿Sí? No hay ningún problema. Ok. Ahora, vamos a trabajar un poco con las áreas del trapecio. Y quisiera que me ayudaran a obtener el área total de esos tres áreas que me están pidiendo. Hola, hola. ¿Alguien tiene alguna consulta, duda? ¿La fórmula para resolver el área con el trapecio? Bueno, ahorita me gustaría que lo hicieran ustedes. Ahí están todos los valores. Si pueden ver, la base. Lo voy a representar, perdón. Tengo la altura, H. ¿Sí? Si pueden ver, del área 1. Y la base del área 1. También tengo el valor. De la base, del área 2. Y la altura, pues, es la misma. ¿Sí? Y también tengo el valor del área 3. Y la base, ¿verdad? Y también la altura es la misma. Entonces, pues, ojo. Ya vimos cuál es el área de un rectángulo. Y también ya conocemos cuál es la fórmula del área de un triángulo. ¿Sí? Así que, o sea, no les estoy dando valores, sino que solamente puede hacer... ¿Por qué les estoy poniendo este tipo de ejercicios? Porque puede hacer que también así les aparezcan los ejercicios en el examen. No necesariamente tienen que llevar valores numéricos. Al descomponer o simplificar la sumatoria de las tres áreas, van a obtener el valor o la fórmula de un trapecio, del área de un trapecio. Así que, si me ayudan a resolverlo, por favor. ¿Sí? 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 Ojo, déjenme constancia en su libreta que tienen ahí en su cuaderno. Ya, por favor. Creo que ya lo hice, pero no estoy seguro. ¿Sí? 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 guía, para darme esa respuesta Carlos, Giovanni ya le dio ok, la persona la primera persona que me habló ¿cuánto le dio? me fijé quién era fui yo, pero no creo que me voy a equivocar pero estoy tratando de entenderles área total es un medio es un medio de n por h menos un medio de m por h, más base por altura ok gracias, ojo recordarles que aquí no hay respuestas erróneas, ¿verdad? puede ser de que no lleguemos a la respuesta real pero lo importante es que entiendan lo que se les está pidiendo lo trabajen su libreta no sé en dónde están trabajando cuaderno, libreta, hoja de papel etcétera y traten de hacerle el ejercicio ¿sí? yo sé que este ejercicio está pues en la guía donde está la parte de matemáticas ¿verdad? por eso algunos ya les dio la respuesta así bien rápido pero lo que pasa es que lo que les estoy poniendo y cuál es la idea de que resuelvan este ejercicio es para que practiquen y que y que vean de dónde sale la fórmula ¿sí? eso es lo importante porque puede ser que en el examen pues obviamente no le van a poner este tipo de ejercicios que van a hacer otros que pues muy parecidos ¿verdad? a lo que estamos trabajando ahora y es importante que ustedes conozcan y sepan de dónde salen las cosas y como les repito aquí nadie se va a reír si alguien se equivocó o no le dio la respuesta correcta ¿verdad? pues lo importante es que hayan el esfuerzo y lo trabajen claro en el examen sí deben de estar seguros con la respuesta porque ahí sí no no les van a si ponen una que no es pues no les van a calificar el esfuerzo porque no van a dejar constancia de los ejercicios sí deben de llevar un papel para trabajarlos ¿verdad? aquí les va la respuesta pueden ver el área total es igual a que yo tenga la sumatoria de las tres áreas ¿verdad? entonces ojo por ahí la chica que me preguntó si cuál era el área del trapecio perdón la fórmula del trapecio lo que vamos buscando en este ejercicio es llegar a la fórmula del trapecio por eso no se la di ¿ya? entonces ¿qué tenemos acá? si ustedes pueden ver la figura de entrada tenemos dos triángulos y tenemos un rectángulo ¿sí? o un cuadrado si pueden ver el área uno es la de un triángulo sería m por h que ya conocemos los valores de h ¿verdad? el área dos es un rectángulo entonces yo tengo que pase por altura esto sería el área de un rectángulo ¿sí? y tengo el otro triángulo el área tres que es igual a lo mismo ¿verdad? un medio de n por h o sea pase por altura ¿sí? ahora lo sumo si pueden ver yo tengo esta combinación un medio de m por h a los que llegaron a esto les iban bien pero siempre recuerden siempre se les solicita en los ejercicios de matemática que los simplifiquen a la más mínima expresión si yo le pongo valores numéricos a todo esto les va a dar exactamente lo mismo si yo pongo los valores numéricos en la expresión más mínima pero cuando estemos trabajando con problemas donde no se nos dan valores numéricos y solo tenemos letras o alfanuméricos si se les solicita que los simplifiquen a su más mínima expresión ¿sí? entonces yo tengo el equivalente a decir de que como es una sumatoria ¿verdad? yo sé que aquí lo voy a multiplicar por 1 que es 2 entre 2 equivale a 1 para tener también como denominador el 2 si puede ver este es es permitido en la matemática así que no hay ningún problema que yo haya puesto específicamente este 2 entre 2 ¿por qué? porque estoy aquí tengo un 1 pero para representar el 1 y tener un mismo denominador lo dividí entre 2 2 entre 2 entonces me queda saco factor común o caso 1 en factoreo es un medio de h ¿sí? entonces me queda m más 2b más n ¿sí? pero esto de acá yo lo puedo descomponer ¿sí? y es igual a que yo tenga m más b más n más b b más b es como que tenga 2b ¿sí? entonces yo lo puedo descomponer en esos factores y ahí yo no estoy alterando la la ecuación ¿ok? ahora sigo trabajando el resultado y yo sé que m más b más n es igual a la sumatoria de todos estos valores m más b más n las bases ¿verdad? de cada uno si los agarro independientemente cada una de las figuras geométricas que yo tengo ahí entonces yo le doy el valor de a si pueden ver es la sumatoria de m más b más n es equivalente a de ahí es donde sale el a ¿sí? y la b pues que me queda de estos dos que descompuse ¿verdad? entonces yo tengo a más b entonces el área total es igual a que yo tenga un medio de la altura ¿verdad? por la sumatoria de la base total más la base del rectángulo ¿sí? ¿ok? entonces para la chica que me preguntó ¿cuál es la fórmula de un trapecio? aquí hemos nosotros obtenido la fórmula de un trapecio y cuando el día de mañana yo les voy a mandar si ustedes están pues en el grupo 3 yo les voy a mandar el listado de las fórmulas para que se las aprendan o si no pues perfectamente las pueden buscar en internet y ahí las van a encontrar ¿verdad? entonces ese es el resultado y eso es lo que nosotros obtenemos de la fórmula del área de un trapecio ¿sí? es la mitad de su altura por la sumatoria de todas las bases más la base del del cuadrado ¿sí? del cuadrado que tenemos aquí es la figura geométrica ¿verdad? la base del rectángulo es lo mejor ¿ok? no sé si les quedó claro cómo llegamos o cómo obtuvimos la fórmula de un trapecio ojo lo que yo hice fue simplificarla a la más mínima expresión y esa es la más mínima expresión utilice álgebra ¿sí? utilice ¿cómo se llama? la suma algebraica ¿sí? también descomposición de factores sí también sí descompuso en la 2b ¿verdad? por b más b es permitido en la matemática no sé ¿alguna duda? consulta ¿o todo claro? hola hola ok seguimos entonces en conclusión el área de un trapecio es igual al producto del semisuma de las vasos por su altura ¿sí? dividido entre 2 simple ojo con esos teorías por favor ok entonces vamos con los ejercicios de la circunferencia el trapecio ya saben esa es la fórmula a eso vamos a llegar siempre por eso yo no les di que midieran ejercicios ustedes pueden buscar más ejercicios en internet cuando tengan una forma o una figura geométrica de esa forma rápidamente van a detener un terminar un trapecio y ustedes ya conocen cuál es la fórmula del trapecio ¿sí? ahora vamos con la circunferencia tengo una circunferencia área donde su radio donde su radio es igual a 3 metros y me está pidiendo que calcule su área que también que calcule el perímetro ya les voy a decir qué significa el perímetro ¿sí? ok y este es ojo ya notaron ahí el ejercicio vamos a necesitar cuál es el área y el perímetro de la circunferencia que estamos viendo en este momento donde su radio es igual a 3 metros entonces esta sería la respuesta pueden ver el área de un círculo es igual a que yo tenga pi por r al cuadrado ¿de dónde sale pi? ¿quién me ayuda por favor? ¿a qué equivale o qué es equivalente el valor de pi? es 3.1416 sí ese es el valor pero ¿cuál es el significado? ¿qué representa pi dentro de la fórmula del área de un de un círculo o de una circunferencia? es la relación entre el radio y y el arco de la circunferencia sí pero también más entendiblemente es ¿por qué obtenemos pi? porque es lo que tarda en dar es el equivalente que nosotros en una circunferencia de una vuelta si yo tengo un punto de partida digamos aquí donde está la flecha ¿verdad? y al tener y al dar una vuelta completa es equivalente a pi ¿sí? eso es en matemática es una constante ya sabemos que es igual a 3.1415 y un montón de números decimales entonces es lo que se tarda en dar una vuelta a la circunferencia ¿sí? entonces eso es equivalente que yo tengo ¿por qué le pongo la constante pi en una circunferencia? ¿ok? y ¿por qué el radio al cuadrado? porque cuando pi tengo va recorriendo la otra mitad del triángulo el círculo aquí tengo vea multiplico sus radios dos veces porque da una vuelta completa ¿sí? y las unidades son cuadradas ¿ok? entonces pues el área si pueden ver es igual a pi por 3 metros al cuadrado que vale el radio ¿verdad? claramente al pi lo representamos con 4 dígitos nada más 3.1416 y lo multiplico por 9 entonces el área de esa circunferencia donde su radio es igual a 3 metros es de 28.27 metros ¿sí? ok el perímetro ¿quién me ayuda a decirme a qué es igual o qué significa el perímetro de una circunferencia? hola hola es el doble del radio ¿no? el doble del radio no ¿quién más me ayuda? ¿quién más? ok el perímetro en la distancia asumamos de que esta es una rueda ¿verdad? físicamente y yo le pongo por acá marcarlo aquí y aquí está la aquí está la calle entonces de aquí marco y cuando yo dé una vuelta completa a la rueda a la circunferencia él me va a marcar una distancia voy a hacer que recorra todo esto ¿sí? cuando yo le doy vuelta a esta rueda que su radio es de 3 metros y le doy una vuelta completa entonces el perímetro es igual a la distancia que recorrió esta rueda ¿verdad? de su punto inicial a su punto final ese es el perímetro y también se puede representar que si yo vengo y este es un un hilo o una cinta yo la corto ¿ya? donde yo tengo de que la cinta en su circunferencia que he dibujado con esa cinta de zapatos o no la corto y su radio es de 3 metros yo la corto y al estirarla entonces ese sería su perímetro ¿ya? y está representado por dos veces pi por r y si pueden ver las unidades no están elevadas al cuadrado ¿si? ojo con eso ¿ya? entonces el perímetro de la circunferencia o el ejercicio que yo le estoy poniendo es equivalente a 18.85 metros ¿si? ojo con esas fórmulas por favor entonces quiere decir de que si esta circunferencia yo le marqué un punto inicial le doy una vuelta completa a una circunferencia de 3 metros e imagínense una es una rueda de 3 metros grande ¿verdad? donde su radio es de 3 metros su diámetro tiene que estar de 6 metros o sea que es una rueda de un tractor de esos de maquinaria pesada grande entonces esa rueda a dar una vuelta completa recorre 18.85 metros a eso es equivalente el perímetro no sé no sé si les quedó claro cuál es la diferencia en el área y el perímetro ¿si? no tengo respuesta asumo que sí en silencio yo siempre pienso positivo y si hay mucho silencio es porque estoy entendiendo ¿ok? entonces vamos con el siguiente ejercicio por favor que quiero que ustedes me lo resuelvan la rueda de un camión dice tiene 90 centímetros de radio ¿si? ¿cuánto ha recorrido el camión cuando la rueda ha dado 100 vueltas y quiero que me lo represente en metros por favor la distancia recorrida cuando el vehículo ha dado 100 vueltas o la llanta o la rueda de ese vehículo del camión ha dado 100 vueltas les voy a dar 3 minutos adelante chicos la rueda de un camión tiene 90 centímetros de radio ¿cuánto ha recorrido el camión cuando la rueda ha dado 100 vueltas? 3 minutos para que me resuelvan el ejercicio los que ya lo tengan por favor no no digan nada ni escriban nada y cuando yo les comience a preguntar pues ahí me dan los resultados ¿si? ¿sí? 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 ok chicos ya tienen alguna respuesta por ahí ¿cuánta es la distancia que recorrió en metros por favor yo tengo respuesta profesor me salen 565.48 metros lineales excelente ¿alguien más? gracias ¿alguien más? 56 mil 548.66 metros le dio a Giovanni bueno vamos a ver híjole así en vuelta ese carro llegó de aquí de El Salvador hasta Rusia ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? 5 metros pues aquí estaría la respuesta pueden ver ¿cuál es la distancia que recorrió el vehículo ¿ya? cuya rueda medía 90 centímetros de radio ¿sí? ok tengo que eh y esto lo multiplico ¿cuántas vueltas dio la llanta? 100 ¿verdad? entonces utilizo la fórmula ¿verdad? que ustedes ya conocen de el perímetro o la distancia recorrida ¿sí? el radio que es de 90 centímetros ¿ya? tengo que la distancia es igual tiene un punto 49 centímetros ahora esto lo multiplico por 100 y me da 56.550 centímetros ¿ya? yo lo quiero convertir a metros ustedes saben de que un metro es igual a 100 centímetros entonces voy a dividir esto entre 100 y me queda que la distancia recorrida de ese camión ¿verdad? cuya rueda es bastante imagínense la de metros es una rueda bastante grande corrió medio kilómetro aproximadamente ¿sí? más de medio medio kilómetro ¿ya? entonces la distancia recorrida es de 565.5 metros cuadrados ojo con este problema porque pueden venir problemas de ese tipo ¿verdad? y tienen que considerar y leer bien de que trata el ejercicio el problema ¿sí? así que alguien si alguien tiene una duda por favor con este ejercicio alguien no le dio este valor porque no tomó en cuenta algo o algo así por el estilo solo al final de la respuesta ahí mencionó usted que daba 565.5 metros cuadrados siempre se representaría con metros cuadrados ¿a dónde? ojo la distancia las áreas las representamos en metros cuadrados centímetros cuadrados pie cuadrado en la distancia solamente centímetros metros kilómetros millas nada más y aquí estamos obteniendo la distancia si pueden ver aquí tengo 90 centímetros no lo estoy elevando al cuadrado sino que es lineal ¿sí? ojo la distancia o el perímetro es diferente al área las áreas están representadas sus unidades al cuadrado ojo y tengan mucho ojo con eso y el perímetro está representado por las unidades pero no elevado al cuadrado tengan mucho cuidado con eso ¿ok? por eso aquí nos da 565.5 metros ¿sí? cuando ustedes vean las unidades que están elevadas al cuadrado están representando un área imagínense cuál sería el área de un campo de fútbol que su base es igual a ¿qué? o sea 100 metros y su altura es de 12 metros entonces ustedes pueden obtener el área de un campo de fútbol si tienen las medidas exactas ¿verdad? se pueden determinar rápidamente cuál es el área cuando estemos representando volúmenes por ejemplo un cubo un barril ¿verdad? ustedes saben cuando van a comprar un barril el precio de un barril en una ferretería de cuántos metros cúbicos ¿verdad? entonces esos ya son volúmenes ojo con eso por favor ¿ok? no sé si le quedó claro ahí a la chica si muchas gracias si así veo que a alguien se le pasaron una unidad aquí si hay kilómetros bastante ok tenemos el siguiente ejercicio ¿verdad? por favor la longitud de una circunferencia es de 43.96 centímetros yo necesito saber cuál es el área del circo les voy a dar exactamente tres minutos le redo lo lo Gracias. Sí, fue alguien por ahí, ya se durmió. Está roncando. Vamos a terminar, no se preocupen. Ya le tengo la respuesta, profesor. Ok, dame unos dos minutillos, por favor, que terminen los demás, para que todos, cuando yo les pida la respuesta, me la den. Porque si tú dices la tuya, no sé cuánto te ha dado, puede ser que esté buena, tal vez no, entonces se van a preocupar algo, pero es que no les ha dado lo mismo. Así que cuando yo les pregunte cuál es la respuesta, pues me la dan, por favor. No se adelanten, por favor. Gracias. 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 Pues, entonces, yo sé que L es igual a 43.96 centímetros, que equivale a que tenga 2Py por r aquí de espejo a r, aquí 2Py está multiplicando, pasa a dividir, entonces 43.96 entre 2Py es el radio, que es de 7 centímetros. ahora ya tengo el radio solo lo meto en la fórmula del área y tengo que 7 al cuadrado igual a 49 por pi me queda un valor del área de 153.34 centímetros al cuadrado ojo centímetros al cuadrado entonces a los que le dio ese resultado está bien a la persona que le dio 153.5 metros cuadrados estaba malo ya se dio cuenta del error así que ojo por favor cuando estén trabajando ejercicios donde les estén demandando unidades lo he repetido muchas veces lo hago para que no se les olvide por favor ¿alguien tiene alguna duda con este ejercicio? ¿o quedó todo claro? hola 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 creo que en realidad yo me fui por otro lado este ocupé pi por diámetro y de ahí de ahí dividí entre dos para poder ocupar la fórmula del área no sé así me salió ¿pero te dio? cerca creo que me faltaron unos decimales ahí pero no sé si es porque estaba usando casi todos los decimales los decimales de la constante sí, puede ser por eso es que te varía de hecho si tú conocías otra fórmula que esté representada y puedes obtener la fórmula del área y te dio aunque los decimales la diferencia porque tú utilizaste la constante PIO la verdad que yo multipliqué 3.1416 nada más por ese valor no exactamente todos los si son un montón casi 200 dígitos pues decimales entonces te va a variar bastante la respuesta en decimales pero si el entero te da lo mismo entonces ya no hay problema pero ojo vayanse a las fórmulas más fáciles y las que ya conocen y las que se acuerdan ¿verdad? en el caso de las circunferencias pues ahí va otra una consulta este no sé si también va a explicar lo de los radianes creo que también aparece en el examen no sí pero es que eso es cuando ya se están trabajando con funciones trigonométricas ah aquí en la parte de área los radianes incluso yo puedo sacar el área a través de funciones trigonométricas también pero eso no lo estamos viendo acá aunque yo sé que específicamente hay un tema de funciones trigonométricas ¿sí? ok gracias ok ok ¿alguien más tiene alguna consulta? ¿duda? ¿duda? ok entonces si hay más preguntas por favor me gustaría que las hicieran de hecho en este momento pues terminamos la parte de las áreas por favor chicos si me gustaría pues que estudien fijen bien ojo con los chazos de factoreo si ustedes pueden verlos hemos utilizado varias veces en todos los temas que hemos trabajado ¿verdad? así que así que es muy importante que los manejen muy bien por favor y también con los problemas si les aparecen por ejemplo solo letras o valores alfanuméricos y no numéricos siempre se les solicita de que lo representen a la más mínima expresión ¿sí? entonces deben de tener mucho cuidado con eso no sé si hay alguna otra pregunta duda ¿quedó todo claro? ok no olvidar entrar a la plataforma si tienen algún ejercicio que no pudiesen resolver me lo suben en la plataforma por favor ¿verdad? alguno que tengan por ahí pues que les haya costado y tal vez pueda ser que no tomaron en cuenta algún caso de factoreo o no identificaron qué caso de factoreo aplicar pues yo con muchísimo gusto pues lo voy a apoyar en ese sentido para resolver el problema y subírselo pero por favor háganme en la plataforma ¿sí? Kevin no sé si hay alguna algún anuncio parroquial por ahí pues solamente comentar darles que practiquen bastante como ya les mencioné antes que no van a tener uso de calculador en el examen y así que practiquen estos ejercicios de mate sin calculador porque les va a ayudar bastante ahí están los foros habilitados para todos y hagan las preguntas correspondientes para que sus tutores puedan responderselos ok no sé si si hay alguna consulta en la que les podemos ayudar el 13 de octubre es el examen ojo no van a estar mandando el 12 los problemas que no puedan resolver todavía hay mucho tiempo bueno entonces si no hay preguntas buenas noches Roberto gracias por la excelente videoconferencia y buenas noches a todos aspirantes por haber participado este día feliz semana buenas noches chicos feliz lunes es que me van a van al colegio ya muchos ya van a ir a dormir vean gracias